Nosotros, nuestra... ¿cómo se podría decir? Nuestro circo es frente a las fielas y vamos a hacer un tomador con tres tibides, leones en cada vez que... Empezamos, gracias. Bien, empezamos uno, por favor. Bien, en el último vamos a hacer la presentación de los tibes traídos desde Pejala, allá, desde el bello continente africano. Estos tibes, los mejores del mundo. Vamos a hacer la presentación para ellos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Esta forma para nuestros existentes que están en su participación! ¡Fueros! 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 ¡Público! ¡Volvete! Bien, ahora van a tener un espectáculo más. ¡Vamos en el cambio! ¡Veanos, veanos, veanos! ¡Vean! 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 Ahora van a tener un espectáculo más. ¡Vean! 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 ¡Aplausos públicos! ¡Aplausos! ¡Vean! 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 ¡Que barbaridad! ¡Que democracia! ¡Vean! el ohm provide, off started P�estos y serví veanlo ven ahora vamos queئamos el espectáculo 2015 a ja que mandó uno presente el el jugo volíme amoch bueno compit меня ¡Gracias!